¡Suscríbete al canal! A cercanías de la aldea de la comunidad Buenavista, Isaac, a donde nos encontramos, transmitiéndoles en vivo y en directo todo lo que sucede en cualquier suceso, pues siempre estamos de primer lugar, solo a través de Megavision SA, compartiendo siempre con ustedes todo lo que acontece. En este momento pues estaremos llevándoles una nota de última hora, de último momento, nos encontramos acá en vivo y en directo en el camino que de Neva hacia la aldea Buenavista o Trapichitos. Es acá donde nos encontramos en vivo y en directo, como pueden observar la presencia de la ambulancia, de los bomberos voluntarios que ya están acá presentes también, de un incidente, de un accidente que se dio acá, de un pico que se cayó al río. Estas son las imágenes que les estamos llevando, estaremos ampliando más detalles, vamos a estar ampliando más detalles, mientras que ustedes compartan esta transmisión, estaremos ampliando más detalles de lo que está sucediendo acá. Así de que compartan, compartan esta información que les estamos llevando en vivo y en directo. Vamos a estar compartiendo siempre con ustedes imágenes de la mejor calidad, solo a través de Megavision SA, estaremos ampliando más detalles, más informaciones de lo que acontece en este lugar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mengeve Haroldo. y en directo. a través de la página oficial de Megavision SA. Pues nos gustaría que usted nos diera algunos detalles, alguna información de cómo ustedes pues fueron alertado de esta de este incidente. lo escuchamos Sí, muchas gracias, efectivamente a eso de las 15 horas aproximadamente recibimos una llamada donde se nos informaba acerca de un accidente de tránsito en la aldea camino que va hacia la aldea Shekots y inmediatamente destacamos dos unidades hacia ese lugar pero al llegar al lugar de los hechos no se encontraba ningún pick up accidentado pero viniendo ya de regreso hacia la población de Nebaja aproximadamente como a unos dos kilómetros antes de llegar a las cataratas pudimos constatar que efectivamente ahí está el pick up que desconocemos las causas por las cuales se embarrancó y el piloto pues según nos informaron fue llevado por un vehículo particular hacia la emergencia del hospital local ignoramos el nombre de la persona esta es la información que tenemos hasta este momento y ya se informó a la policía nacional civil también para que hagan acto de presencia para las diligencias correspondientes ya se comunicaron con la PNC ellos van a estar acá presentes así es lo que pasa que al llegar allá al puente de la aldea Shekots ya también se encontraba una patrulla de la policía nacional civil porque también a ellos les habían llamado con respecto a este accidente es así de esta forma como uno de los bomberos voluntarios pues nos está brindando información ya dieron a conocer de que los agentes de la policía nacional civil pues ellos van a venir acá esperamos entonces para que ellos ingresen acá en el lugar de los hechos gracias estimados televidentes un saludo cordial para cada uno de ustedes deseándoles siempre una excelente tarde donde quiera que nos estén visualizando acá en nuestro municipio de Neva a los que se encuentran en otros municipios a los que se encuentran en otros departamentos un saludo fraternal para cada uno de ustedes observamos a una persona pues ya está ingresando para ver qué es lo que trae el pick up al observar pues estamos viendo que el pick up pues traía dos quintales de abono que es lo que se puede lograr ver en la palangana de este pick up es así de esta forma como estamos compartiendo siempre con ustedes sigan compartiendo sigan compartiendo esta transmisión que les estamos llevando solo a través de Megavisión y sea sociedad anónima por supuesto primero en noticias gracias por estar con nosotros agradecemos a los amigos agradecemos a los amigos que quienes ya compartieron esta transmisión se les agradece bastante a los que no lo han compartido pues compartan por favor a los que no lo han compartido compartan esta transmisión para que otros amigos puedan estar informados también esta esta transmisión que les estamos llevando esta transmisión que les estamos llevando gracias es gracias a nuestro patrocinador a comercial gracias por patrocinar nuestra emisión de noticias estamos siempre agradecidos con los amigos quienes ya han compartido esta transmisión lo pueden compartir en una página pueden compartir copiar el enlace de esta transmisión copiarlo y pegarlo en otra página y darle compartir le invitamos le estamos dando la cordial invitación estimados amigos la invitación a que dejen su like hay una opción en la página donde puede dar un me gusta a esta página seguir esta página y activar siempre por supuesto activar la campanita para que en cualquier momento en cualquier instante en cualquier segundo de todo lo que pueda suceder de todo lo que pueda acontecer acá en esta localidad y en cuando tire la notificación ahí en la pantalla de su celular pues usted esté siempre informado de todo lo que va a estar sucediendo minuto a minuto día con día así de que es así de esta forma como estamos observando ya los bomberos voluntarios pues ya se comunicaron los bomberos voluntarios ya se comunicaron con los agentes de la policía nacional civil pues estaremos en espera de que se haga presente la policía nacional civil de igual forma estaremos presenciando para que ellos también saquen los datos del vehículo estamos observando pues ya los bomberos voluntarios pues ya se está retirando acá en el lugar de los hechos ya se están retirando como pueden ver en estas imágenes en este momento a los bomberos voluntarios ya se están retirando porque no hay otra persona herida acá en el lugar de los hechos sólo se se va a estar esperando sólo se va a estar esperando la presencia de los agentes de la policía nacional civil para hacer su trabajo respectivo así de esta forma como estamos observando que ya se están retirando los bomberos voluntarios de igual forma nosotros también pues nos estaremos retirando de acá en este lugar estaremos ampliando ya informaciones más después estaremos ampliando más informaciones después quién va quién es el piloto del pick up que se cayó en el río acá en el lugar de los hechos así que de igual forma su servidor Nicolás Raimundo reportero de Megavision SA me voy a estar despidiendo con ustedes deseándoles que tengan una excelente tarde y deseándoles muchas bendiciones y nos vamos a estar trasladando nos vamos a estar trasladando en los estudios centrales de Megavision SA para continuar con la programación normal compartan siempre esta transmisión nos encontramos a dos kilómetros abajito de las cataratas compartan para que otros estén siempre informados ya mencionamos el número de placa del pick up que se cayó al río una buena tarde para cada uno de ustedes con su permiso